Hola amigos como están? Espero que muy bien. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Hace el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Aunque les fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupilla el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que contó será. Amén. Tu corazón, la magia y el amor son verdad. Hace el tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver, eres la misma de que el recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás, la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá, los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupilla el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es el que pronto será. ¡Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad! La esperanza renacerá, el mañana grande si ya estará. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón la magia y el amor sofrerá Capítulo 3 Goku se une al clan Gremori Vemos a nuestros Saiyajines regresando a su casa después de la academia De pronto se percatan de que alguien los está siguiendo Y Goku dice Oigan lo notaron Alguien nos viene siguiendo y tiene un ki maligno como el de esas chicas que conocimos en clase Y Gohan dice Si papá, ya lo notamos Y Vegeta dice Al parecer nos están vigilando Creo que olvidamos disminuir nuestro ki para que se sintiera como el de un humano normal Trunks dice ¿Y qué hacemos? Y Goten dice Supongo que solo debemos actuar de manera natural para no llamar más la atención Los demás asienten y solo siguen caminando hasta llegar a su casa Al llegar a casa Estos empiezan a hablar sobre lo sucedido anteriormente mientras regresaban a casa Diciendo Gohan Bueno es obvio nos estaban vigilando Y supongo que querrán una explicación del por qué nuestros ki son más altos que el de un humano Y Goku dice Al parecer ellos tampoco son normales Tenemos que averiguar por qué poseen ki maligno Y Vegeta dice Bueno creo que eso lo sabremos pronto Trunks dijo Yo pienso lo mismo Supongo que solo debemos esperar a que pase Goten dice Igual debemos estar alerta Y mantenernos sin llamar la atención Y Goku dice Tienes razón Pero bueno vamos a comer que muero de hambre Diría Goku mientras le rugía el estómago Los demás solo asienten Y así estos después de cenar Cada uno se daría una ducha y se iría a dormir Al día siguiente Vemos a nuestros Saiyajines regresando a casa después de entrenar un poco Al llegar estos se dan una ducha y se preparan para ir a la academia Mientras en el club del ocultismo Estaba Rías sentada en su escritorio Y pensando Tengo que averiguar quiénes son esas personas De pronto la puerta se abre Llegando a Keno y Koneko Y estas dirían Buenos días Presidente Y Rías responde Buenos días chicas Y luego dice Koneko averiguaste algo sobre esos chicos Y Koneko responde No, la verdad no vi nada extraño Aunque sigo pensando que ocultan algo Y Rías dice Bueno no tenemos de otra Debemos hablar con ellos No veo que tengan malas intenciones Sin embargo hay que estar seguros A Keno dice Bueno entonces hay que traerlos al club para hablar con ellos En eso llegan y se Hacia y Kiba y dirían Buenos días Y Rías dice Buenos días chicos Justo los estábamos esperando Y Kiba dice Y eso para que Presidenta Y Rías les cuenta todo Y les dice Hay que traerlos hoy Necesitamos respuestas De regreso con nuestros Saiyajines Estos estarían caminando rumbo a la academia Y Vegeta dice Bueno creo que esos chicos Querrán hablar con nosotros muy pronto Debemos estar preparados Y Goku dice Yo también lo creo Vegeta Y también creo que será hoy Y Gohan dice Creo que no tendremos de otra más que hablar con ellos Los demás solo asentirían Así llegando a la academia Donde rápidamente fueron rodeados por un grupo de chicas Que empezaron a bombardearlos con preguntas Estos rápidamente se las ingenian para escapar Y así irse cada quien a su clase Al llegar la hora del receso Nuestros Saiyajines se reunirían en la cafetería para comer Y en eso se les acerca Kiba Quien les dice Buenos días muchachos Mi nombre es Kiba Podrían acompañarme al club por favor Mi presidenta quiere hablar con ustedes Nuestros Saiyajines se mirarían entre ellos Y asentirían Dando a entender que ya era hora Luego Goku responde Está bien iremos contigo Así estos yendo al club del ocultismo Donde tocarían la puerta Recibiendo un pasen Estos entrarían y Vegeta diría Y bien ¿Para qué nos llamaron? Y Rías responde La razón por la que los llame es Porque queremos saber que son ustedes Sabemos que no son simples humanos Y Gohan dice Bueno Sabemos que ustedes tampoco son humanos ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Y a qué no dice? ¿A qué te refieres? Gohan responde Les diremos que somos Si ustedes nos dicen que son Y Rías dice Está bien pero primero ustedes Y Goku dice Está bien Nosotros somos Saiyajin Y Kiba dice ¿Saiyajin? ¿Qué es eso? Y Vegeta dice Los Saiyajin son una raza guerrera Provenientes del planeta Vegeta La raza más poderosa del universo Y así Vegeta contándoles todo Sobre los Saiyajin y sus transformaciones Y Rías dice Espérame ¿Estás diciendo que son extraterrestres? Y Goku dice Así es Y Rías dice No les creo Y Vegeta dijo Te lo demostraremos Y así Vegeta Goku y Gohan Sacarían sus colas Dejando a todos muy sorprendidos Con excepción de Goten y Trunks Y Akeno dice Ara ara Tienen cola Y Gohan dice Ahora nos creen Y Koneko pregunta ¿Pero por qué ustedes dos No tienen cola? Y Goten dice Lo que pasa es que nosotros Somos híbridos entre un Saiyajin Y una humana Al igual que mi hermano Gohan Solo que el si heredó la cola Y Trunks añade Así es mi papá Y el señor Goku Son los únicos Saiyajins De sangre pura Decía Trunks Mientras señalaba A Goku y Vegeta Y Sei dice ¿Estás diciendo que ellos Son sus padres? Pero si parecen hermanos Y Vegeta dice Eso es porque Al ser enviados A esta dimensión Fuimos rejuvenecidos Y Rías dice Ya veo ¿Y a qué vinieron aquí? Y Goku responde Yo vine a cumplir Una promesa Que le hice a mi esposa Antes de que muriera De una rara enfermedad Ellos vinieron A acompañarme Y Asia dice Oh lo siento mucho Por tu esposa ¿Pero qué promesa Le hiciste? Y Goku les cuenta Sobre la promesa Que le hizo a Milk Sobre rehacer su vida Gohan dice Bueno nosotros Ya respondimos Sus preguntas Ahora les toca A ustedes decirnos Que son Y por qué Tienen energía maligna Y Rías dice Bueno nosotros somos demonios Y así está sacando Sus alas al igual Que sus ciervos Dejando a los Saiyajin Algo sorprendidos Y Goku dice Oh ya veo Por eso es que Su ki es maligno Aunque no veo Que sean malas personas A pesar de su ki Y Rías dice Que es el ki Y Goku responde El ki es la energía Vital de todo ser vivo Rías dice Oh ya veo Pero bueno Terminando de responder A tu pregunta Existen tres facciones Ángeles Ángeles caídos Y demonios Y Goten dice Ya entiendo Esas son las energías Que sentimos Cuando llegamos A este mundo Y Rías dice Bueno una cosa más Para terminarles de creer Podrían tener Un pequeño combate Contra mis siervos Para ver si de verdad Son tan fuertes Como dicen Y Goku dice Está bien Pero tendrá que ser Después de clases Y Rías dice Está bien Luego de eso Todos irían A sus clases Y todo pasaría Con normalidad Hasta la hora De la salida Después todos Se reunirían En el patio De la academia Donde Rías dice Bien es hora De que nos demuestren Si son tan fuertes Como dicen Y Goku dice Está bien Solo danos Un segundo Y luego dice Bien muchachos ¿Quién de nosotros Va a pelear? Y Vegeta dice Vamos a decidirlo Como en los viejos tiempos Con un piedra Papel o tijera Los demás Se sentirían así Comenzando Donde después De un rato Goten resultaría El ganador Y dice Ja 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 Yo ganí Y Rías dice ¿Qué? No van a pelear Todos Y Goku no Además no sería justo Y Rías algo Enojada dice No nos subestimes Y Goten dice Bien atáquenme Y así Kiba saca su espada Con eco Sus guantes Eise y su guantelete Y empezarían A atacar a Goten Kiba se acerca A gran velocidad Para darle un corte Pero este lo esquiva Con algo de dificultad Y le da una patada Que lo manda a volar Unos metros Luego Koneko Intenta darle Un fuerte golpe El cual sería bloqueado Con algo de dificultad Y este expulsa Un poco de su ki Haciendo retroceder A Koneko Luego Eise y le intenta Dar un fuerte golpe Al rostro Pero este lo esquiva Y se lo regresa Mandándolo a volar Contra unos árboles En un descuido Koneko Logra conectarle Un fuerte golpe En el estómago Haciéndolo escupir Saliva Luego le da Un golpe en el rostro Que lo manda A volar unos metros Goten se recupera Rápidamente Y se abalanza Contra Koneko Dándole una patada Que la mandaría A volar unos metros Luego Kiba Le intentaría Darle una estocada Pero Goten Lo esquivaría Y le daría Un golpe En el estómago Haciéndolo escupir Sangre Rías No podía creerlo Luego Eise y se abalanzaría Contra Goten Conectándole un golpe En la cara Que lo mandaría A volar Contra una pared Goten sin perder Más tiempo Decide transformarse En super saiyajin Dejando muy sorprendidos A todos menos A nuestros saiyajines Y a que no dijo Ara ara Su cabello Se volvió rubio Luego Goten Se abalanzaría Contra Issei Conectándole un fuerte Golpe en el estómago Que lo dejaría Fuera de combate Luego Kiba y Koneko Atacarían a Goten Pero este bloqueaba Todos sus ataques Y luego diría Esto se termina aquí Desapareciendo De la vista De todos Y apareciendo Detrás de Kiba y Koneko Para darle un golpe En la nuca Dejándolos inconscientes Rías No podía creer Que sus ciervos Fueran derrotados Tan fácil Y diría Hacia por favor Curalos Y hacia los curarías Y estos Recuperando la conciencia Luego Rías dice Bien chicos Veo que decían La verdad Y puedo notar Que no tienen Malas intenciones Solo me queda Hacerles una pregunta Más Y Goku dice A ver dinos Y Rías dice Les gustaría Unirse a mi clan Y Goku dice ¿Y qué beneficios Tendríamos? Y Rías responde Bueno tendrán Más poder También podrán Tener dinero O una casa Y cosas así Y Vegeta dice Bueno nosotros Cuatro no podemos Ya que solo estaremos Aquí por un tiempo Debemos regresar A nuestro mundo Y Rías dice Algo triste O ya veo Y Gohan le dice A Goku Papá tú Deberías unirte Y Goten dice Si papá Deberías unirte Y Goku dice ¿Ustedes creen? Estos solo asienten Y Goku dice Está bien Rías Me uniré A tu clan Rías se pone Y feliz Y dice Bien Hagamos el ritual Así sacando Una pieza de torre Introduciéndola En el cuerpo De Goku Así terminando El ritual Luego dice Bien Goku Ya eres parte De mi clan Y Goku dice Me siento Un poco más fuerte Luego Rías Les dice A los demás Saiyajin Que si pueden Ser sus aliados Y estos aceptan Así Rías Les pone La marca Del clan Gremori Y luego Todos regresan A sus casas Al siguiente día Todos estarían Reunidos En el club Del ocultismo Y Rías dice Bien chicos Esta noche Tenemos la misión De cazar A un demonio Renegado Y Trunks dice Que es un demonio Renegado Y Rías responde Un demonio Renegado Es un demonio Se reveló Para hacer su propia Voluntad Y Trunks dice Oh ya entiendo Rías dice Esta noche Hay que cazar A ese demonio Renegado Y eliminarlo Y Goku dice Bueno por ahora Debe ir a clase Así todos Se irían A sus clases Y pasaría El día Con normalidad Ya en la noche Todos estarían Reunidos En el club Y Rías dice Bien El demonio Fue detectado En un viejo Almacén Y Goku Dice Bien Vayamos Rías dice Bien Todos acérquense Todos harían caso Y Rías harían Un círculo Mágico Así se irían Llegando al almacén Y Rías dice Todos estén Alerta En eso Detrás de unos Escombros Aparece una mujer Con grandes pechos Y se miraría Con cara de pervertido Y diría Solo es una chica Y Rías dice No es lo que parece Luego el demonio Se revelaría Por completo Dejando ver Su verdadera forma E intentaría Atacar a Issei Pero Goku Se percata de esto Y utilizando la Teletransportación Lo salvaría Luego Rías dice Kiba Koneko Ataquen Así estos Se lanzarían Contra el demonio Koneko Le conectaría Un golpe Que la mandaría A volar Contra unos Escombros El demonio Rápidamente Se reincorporaría Atacando a Kiba Quien en un rápido Movimiento Le cortaría Los brazos Y el demonio Gritaría Del dolor Luego Koneko Se volvería A lanzar Contra el demonio Pero el demonio En un rápido Movimiento Lograría Atrapar a Koneko En su boca Issei Gritaría Koneko O intentaría Lanzarse al ataque Pero Rías lo detiene Y dice Espera Esto no ha Terminado Luego de eso Se vio como Koneko Poco a poco Logra abrir La boca Del demonio Logrando Liberarse Luego Esta le conectaría Una fuerte patada Que lo mandaría Contra el suelo Luego El demonio Intentaría Atacar a los demás Con una de las Extremidades Que le cortaron Pero Vegeta Con una patada La lanza Contra el demonio Dejándolo mal herido Entonces Rías dice Bien es mi turno Así esta Se acercaría Al demonio Para eliminarlo Pero No se dio cuenta De que el demonio La atacaría Con el otro brazo A que no gritaría Rías Detrás de Tilly Rías Voltea Pero ya era Demasiado tarde Para esquivarlo Goku En un rápido Movimiento Aparece En frente de Rías Y desvía El ataque Y le dice Estás bien Y Rías Dice Si estoy bien Gracias Y Goku Dice Ahora yo me encargo Goku se lanzaría Contra el demonio Dándole una lluvia De golpes Luego de una fuerte Patada Lo levantaría Apareciéndole arriba Dándole un golpe De martillo Mandándola Contra el suelo Luego este Bajaría Hasta el demonio Y diría Es hora de que mueras Y dice Hakai Así desintengrando Por completo Al demonio Todos menos Nuestros Saiyajin Verían esto Con una cara De asombro Y Kiba Dice Que fue eso Y Vegeta Responde Es el Hakai Es una técnica Te borra Por completo De existencia Y sei dice Ustedes son Realmente Increíbles Y Goku Y Goku Bueno ya Acabamos Aquí Hay que ir A comer Algo Muero De hambre Y Rías Dice Bueno Entonces Vámonos Yo te Prepararé Algo Y Goku Dice Gracias Rías Y esta Responde No hay de que Es mi forma De agradecerte Por haberme Salvado Y así Todos se Irían a la Casa De nuestros Saiyajines En el camino Goku Y Rías Iban Conversando Atrás De ellos Venían Los demás Hablando De cosas Triviales Y Akeno Diría Ara Ara Parece Que Esos Dos Terminarán Gustándose Goten Dice Sonriendo Tienes Razón Al rato Todo Llegaría A la Casa Donde Rías Dice Bien Prepararé La Cena Akeno Ayúdame Por favor Y así Estas Irían A Preparar La Cena Mientras Tanto Los Estaba Charlando Issei Dice Goku Puedo Preguntarte Algo Goku Dice Claro Dime E Issei Dice ¿Crees Que Puedas Entrenarme? Quiero Ser Tan Fuerte Como Ustedes Y Goku Dice Claro Que Si Issei Entrenaremos El Fin De Semana Issei Responde De Acuerdo Goku Muchas Gracias Y Goku Responde Con Una Sonrisa No Hay Problema Por Otro Lado Estaban Asi Goten Hablando De Cosas Triviales Vegeta Y Los Demás Solo Charlaban Entre Ellos Luego De Un Rato La Desprendidos De Lo Mucho Que Comen Nuestros Saiyajines Así Pasando El Rato Todos Conversando Y Riendo Hasta Todos Regresarían A Sus Casas Y Así Terminaba El Día Fin De Capítulo FANTAS 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 VEN A MÍ CONQUISTAR TE QUIERO YO JUVENTÚD UN MISTER YO VAS A DESCUBRIR TODOS QUIEREN PRONTO VIVIR A A A A A A JURAS MI LIARGO MÁS JUVENTÚD CONSERVA LA INOCENCIA QUE HAY EN TI SI TRATAS DE APARENTAR ALGO QUE NO ERES SE ESQUIMARÁ LA MAGIA IGUAL QUE LA MALISIÓN A QUE DEJAR ENFRENTAR SALVAR Y CLERAMENTE EL MILAGRO DEBÍ ROMANCE TE PUEDE DAR ROMANCE TE PUEDE DAR ROMANCE 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 CC por Antarctica Films Argentina